salgamos, digamos, de esta realidad mundial y vamos a saludar al ingeniero Salvatore Gervini. Salvatore, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien. ¿Y usted? Yo muy bien, pero mejor está la audiencia, que está a la espera que usted, claro, que nos comiences a contar tu vida, que cuando vos me la contaste, que hablábamos antes para preparar la entrevista, realmente una vida de película, ¿no? Petróleo, minerales, y todo el mundo la ha recorrido. Sí, es bastante, una vida bastante movimentada, ¿no? Y sí. Yo soy ingeniero de petróleo y obviamente, como todos los recursos naturales, se encuentran en lugares, a veces, que no son lugares... ¿Dónde naciste, Salvatore? Porque vos sabés que tenemos en el programa Arturo Curatola, que es un calabrese muy importante. Hola, Arturo. Claro, ¿no? Buenas tardes. Él, en realidad, está promocionando todo aquello que tenga que ver con Calabria y mucho ha hecho para tenerte hoy en contacto. Así que, bueno, contanos, ¿dónde naciste? ¿En qué lugar de Calabria naciste? Sí, yo nací en Calabria, en Cosenza, en el norte de Calabria, y yo soy de una ciudad que se llama Acre, que es muy cerca de Cosenza y se encuentra cerca de las montañas de la Sila y también cerca del Mar Ionio y también del Mar Quirreno, o sea, en una posición bastante interesante, cerca de los dos mares y también de las montañas. Y con 18 años fui para Torino, donde estudié al Politécnico de Torino, Ingeniería de Petróleo, y empecé después mi carrera como ingeniero petrolero, antes en Italia, en la región de Ravenna, y después en Milán. ¿Y qué petróleo se buscaba en la región de Ravenna? Aparte de los mosaicos. Gas natural. Ah, gas natural. Claro. Sí. Pero después trabajé en Milán para una empresa muy conocida en Italia que se llama ENI, que es la empresa ENI Agip, exactamente. Bueno, digamos que ENI es Ente Nacional de Hidrocarburos, ¿no? Porque en Italia en Hidrocarburos es una empresa principal en el área de hidrocarburos en Italia, de petróleo y gas. Y trabajé en Congo, de las plataformas petroleras en Congo, en Congo Poin Noir, la República Popular de Congo. Después me fui para Rusia, en el sur de la Rusia, en la región de Aztacán, y de allá para Nigeria, también embarcado en plataformas petroleras. Y después fui a trabajar por una empresa multinacional francesa que se llama Lumberger en Qatar. En la época, en 2004, era un país poco conocido. Antes del Mundial de Fútbol, digamos. Antes del Mundial de Fútbol, exactamente. Imagino que en Argentina hoy en día todos saben... Todos sabemos todo de Qatar, hasta tenemos un dólar que lo llamamos el dólar Qatar, todo, ¿sí? Es un país que tuve un desarrollo muy grande. Yo tuve la oportunidad de conocer el país cuando no había nada. El Corniche, que es la área principal del país, era un desierto, básicamente. Y hoy en día es un lugar con muchos edificios de lujo y grandes emprendimientos del país. Y del desierto, trabajé también embarcado en plataforma, en el Golfo Pérsico, entre Qatar e Irán. Y de allá me fui transferido también para la selva amazónica, en Brasil, donde trabajé para dos años. ¿En la selva amazónica también era petróleo? Era petróleo. En el caso de la selva amazónica era petróleo. Es muy interesante que el petróleo de Amazonas es el petróleo más levano que hay en Brasil. Es un petróleo de altísima calidad. Porque no hay mucha impureza. Entonces, un petróleo de alta calidad. O sea, el petróleo, cuanto más pesado es, más impureza tiene y, por lo tanto, más trabajo de destilería. Exactamente. Se hablaba siempre con los amigos que el petróleo de Amazonas se podía colocar en los coches y sin problema. No necesitaba refinarlo. Pero, ¿y hay mucho petróleo en el Amazonas o no? Porque la idea que uno siente, así como conocimiento popular, es que Brasil el petróleo lo tiene en la plataforma. Marina. No, hay petróleo en la región de Río de Janeiro, cerca de la ciudad de Macaé. Son plataformas de deep water, entonces plataformas profundas, con petróleo en alta profundidad. Pero en Amazonas, el mejor petróleo de Brasil se encuentra en Amazonas. Nosotros trabajamos con Schlumberger para Petrobras, que es la empresa equivalente a como si fuera en Italia, ¿no? O YPF acá. YPF también, exactamente. Y me quedé dos años en Amazonas, en la selva. Y después, después de dos años, tuve la oportunidad de cambiar un poco de carrera, porque yo trabajé siempre con petróleo. Me llamó una empresa americana, líder mundial en el área de perfuraciones, que se llama Borg Longier, que inclusive es una empresa muy fuerte también en Argentina. Y fue a trabajar como director general de las actividades de perfuraciones para exploración en el área de minería. Claro, ahí ya cambia un poco, porque ya no es petróleo, sino productos mineros. Exactamente. Yo tuve la oportunidad de vivir en Ghana, en la capital, Acra, para dos años y medio. Yo era director general en Ghana. Y después, fui promovido también para toda la África Occidental inglesa. Entonces, me cuidaba no solamente de Ghana, pero también de Sierra Leona y Liberia. Y también Eritrea, en el África Oriental. ¿Y qué tipo de minerales? Bueno, Eritrea es del otro lado. Eritrea en el África Oriental, que inclusive fue el único lugar donde yo trabajé en mi vida donde podría hablar italiano. Porque Eritrea fue una colonia italiana, entonces había personas hablando italiano. Inclusive dicen que algunas ciudades tienen construcciones más o menos parecidas a las que podrías encontrar en Torino. Muy parecidas. Muy parecidas. La verdad, la ciudad de Asmara, que es la capital, es una ciudad espectacular. Para nosotros, como italianos, es como regresar en el pasado, como 50 años atrás. O sea, la ciudad urbanística de la ciudad es muy similar a una ciudad italiana típica. Entonces, me sorprendí bastante, ¿no? Y tuve una experiencia muy interesante, ¿no? Encontrar un poco el pasado de Italia en el África Oriental. Y había un hotel, tiene un hotel, la verdad, todavía activo, que se llama Albergo Italia, que básicamente es un museo. Es un café, hay un café muy interesante, pero es como si fuera un museo, porque tiene una parte con una biblioteca de la época, del final del 800 y principios de 1900, y un poco, revivir un poco cómo era Italia en la época, ¿no? Algo interesante. Pero me quedé entre estos cuatro países. También Liberia, en Liberia, nosotros abrimos a la época la filial de la empresa, entonces ya bastante para Morrovia, es una realidad totalmente diferente. Me imagino, aparte, vos lo estás diciendo como si fueran todos los países uno al lado del otro, pero son distantes. Sí, 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 distantes. Viajaba bastante, sí, para ir para Eritrea de Gala no había un bolo directo, y entonces había que pasar para el aeropuerto en Alemania, de Frankfurt, o la otra opción era quedarse en Cairo una noche, y después de aclarar hasta Cairo, y después continuar hasta Asmara. Entonces tuve bastante oportunidad también de viajar en Egipto en función de estos viajes en Eritrea. Y Liberia era un lugar totalmente diferente, era un lugar que había poco tiempo antes, había tenido una guerra civil, entonces había mucha policía, mucha presencia internacional, pero era bastante diferente el ambiente. ¿Y qué eran los minerales que trabajaban allí, Salvatore? En Gana principalmente 90% era oro. ¿Oro? O sea, hay una empresa muy famosa en el área de minería que se llama Anglo Gold Ashanti, Ashanti, el nombre de una región de Gana muy famosa para oro, donde tiene la tribu que en Gana es la tierra de propiedad de las tribus. Entonces cada región tiene un jefe, y la región de Ashanti es la región más rica de oro. ¿Y entonces tenían que pedir los permisos a él? O sea, ¿cómo funcionaba? Por la cuestión de la exploración no tengo todos los detalles, porque nosotros hacíamos a la época servicios, pero de alguna manera tiene algún tipo de interacción con las tribus. y cada región tiene su propia... Salvatore, y después de todas estas experiencias, finalmente llegaste a Brasil, de vuelta. La empresa había una filial en Belo Horizonte, que es donde yo vivo hoy, y me pedieron si quería trabajar en Brasil, y acepté la propuesta de la oferta de trabajo para Brasil, y me quedé tres años y medio trabajando en Brasil. Brasil es un país continental, un país muy diferente de los otros que había visitado. Los otros eran todos países, pero de alguna manera se podía viajar de coche de un lado al otro. Aquí en Brasil es imposible. Imposible, exactamente. Entonces, me quedé trabajando siempre como director general de la misma empresa en Brasil, y después en 2013, debido a la crisis internacional de minería, la empresa, que era una empresa americana, decidió encerrar las actividades en Brasil, y empecé mi empresa, Horizonte Minero Servicios Geológicos. Horizonte Minero Servicios Geológicos. Sí, nosotros hacemos servicios de perfuraciones para exploración en el área de minería, y el nombre de la empresa, como todos nosotros italianos, tenemos obviamente un contacto muy fuerte con la familia, el nombre de la empresa, en función también de mi hijo, que nació el mismo año de la fundación de la empresa, que en 2023 hace 10 años de actividad. Y empecé trabajando con algunos servicios para alguna empresa de minería, y después tuve la oportunidad de comprar alguna máquina de perfuraciones, y empecé a trabajar haciendo el servicio completo, también con todo lo que se necesita para desarrollar un proyecto de exploración. Y desarrollaste mucho, porque hoy tenés como 70 personas trabajando ahí en la empresa. Sí, tenemos 70 empleados que trabajan para nosotros, y tengo también un argentino, un perfurista que trabaja conmigo, que desde que yo llegué en Brasil, entonces es una persona que trabaja conmigo todavía, y él de Mendoza, y tenemos en común la pasión para el vino, entonces yo hablo para él, mira, tú vas a trabajar conmigo, pero tienes que llevarme todas las veces por lo menos una botella de vino. Y hasta ahora, la promesa la está cumpliendo. Bueno. ¿Y en qué se especializan ahora en exploración? Acá en Brasil tiene mucha diversidad, principalmente hierro, que es la mayoría de las actividades son con hierro, pero también oro, y otros minerales, hoy en día también terras raras, litio, fosfato. Pero el litio que se encuentra ahí es un litio en beta, ¿no? No es un litio como... Sí, es diferente del litio que se encuentra en los salarios, es un litio en rocas, por lo menos, entonces es un litio diferente, pero nosotros participamos desde el inicio con algunas empresas que empezaron a explorar para litio en el norte de Minas Gerais y que el estado donde yo vivo y hoy en día tiene bastantes empresas que exploran para litio, pero Brasil tiene mucha, tiene por ejemplo bastante actividad también hoy en día con la exploración de titanio, nosotros participamos también de algunos proyectos y Brasil siendo un país continental tiene mucho a ser hecho, solamente 30% del país que hasta ahora fue explorado, entonces hay un grande potencial. ¿Va a haber trabajo para tu hijo también, decís vos? Yo espero que sí, esta es mi esperanza, es una empresa familiar, hacemos la cosa pensando al futuro, el futuro son los chicos, son los niños que podrían desarrollar para llevar la empresa y las actividades a otro nivel. Salvatore, la verdad que es una historia fantástica, la última cosa que te pregunto es contanos tu primera impresión de Buenos Aires y ya cerramos. Buenos Aires para los italianos y para los caladreses es una ciudad, yo tuve la primera vez que fui en Buenos Aires en 2018 y me sentí en casa, hay una sensación muy diferente porque era la primera vez y me parecía que toda mi vida la había pasado allá, entonces sentí mucha afinidad con los argentinos y cada vez había un vuelo directo de Belo Horizonte hasta Buenos Aires y antes de la pandemia había el vuelo que era era casi todos los días pero hoy en día lo cancelaron entonces se complicó un poco para ir para Buenos Aires ya vamos a volver a la frecuencia espero que sí porque para mí Buenos Aires es la ciudad más próxima de lo que nosotros tenemos en Italia una ciudad monumental una ciudad muy bonita y para la verdad para mí si yo podría tener la posibilidad de vivir en Buenos Aires la atmósfera de Buenos Aires es única y mágica bueno las puertas están abiertas Salvatore yo te agradezco muchísimo tu tiempo te mando un gran saludo de nuestra audiencia también de Arturo Curátola y bueno y espero que nos volvamos a encontrar aquí en este programa o tal vez por las calles de Buenos Aires con alguna copa de vino muchas gracias Salvatore muchas gracias muchas gracias un saludo a todos los argentinos los amigos argentinos los italianos y todos los brasileños también que quien sabe podrían escuchar la misma transmisión en algún momento gracias ha sido Salvatore Servini ingeniero petrolero con su empresa Horizonte Mineros Servicios Geológicos muchas gracias Salvatore vamos al corte Salvatore